Televisa presenta ¡Bienvenida! Bienvenida a Estela Un aplauso para Estela Y Este programa podría llamarse De diferentes maneras De tal palo tal astilla Lo que se hereda no se hurta Y es que acá tenemos hijos Que repiten los errores Y las brutalidades De los padres Tenemos acá A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué hacen aú? No me digas Dejemos a que la gente reaccione Chicos, como les parezca Un aplauso para el público Muy bien Tenemos nuestro Primer caso Donde un hombre está desesperado Porque dice que su hija Salió igual de mitómana Y de loca que la madre Y el segundo caso Tenemos a un chico Desobligado La mujer tiene bebé Tiene todo Y él no trabaja Porque dice que La mujer lo tiene que mantener Y es igualito A su papá Pero eso sí Para ser cochinadas Y mantener A otras mujeres Si tienen plata Que vamos con el primer caso Adelante Aunque me duela decirlo Me casé con una loca Pero el coraje que más me da Es que está arrastrando a mi hija Pues les cuento Que yo vengo de una familia De mucho dinero Gracias a Dios Nunca me ha faltado nada Mínimo me voy de viaje Dos, tres veces al año Fuera del país Señorita no le miento A veces no tenemos ni para comer Lamentablemente Hasta las mejores familias Hay problemas Mi marido Mi marido es alcohólico Pues sí me gustaría ser alcohólico Porque la verdad Con el alcohol Entendería todas las locuras De mi mujer ¡Sin marido! ¡Adelante! Bienvenido A ver ¿Qué problema tienes Con tu mujer? Ella dice Que ustedes son muy ricos Siéntate acá Que tienen muchísimo dinero Y que Tú eres un alcohólico Que eres un loco ¿Qué pasa? Es mentira Señora Laura Lo que pasa Que ella Está enferma Está loca Ella vive de las mentiras Con la gente Ella les dice que Tiene carros Que tiene Lujos Joyas Es que ella Se hace La que no es Digamos Que Demuestra Una situación Que no tiene Eso es lo que quieres decir Demuestra así Que tiene dinero Y no lo tiene Ella tiene Trata de Rentar un carro Para hacerse Que ella Su carro es de ella Pero no lo es El carro no es ni de ella Aparentar Le gusta aparentar ¿Cómo la conociste? ¿Cómo era? ¿Cómo era su situación económica? Pues en su infancia Yo la conocí Ella tenía Ella vivía humildemente Y la verdad Ella llegó el momento Que se puso a trabajar De sirvienta O sea Ha sido muy pobre Sí, muy pobre Ella quería que tú La sacaras de esa pobreza Sí Y yo O sea Me tuve buena relación Con ella Continuamos una relación Muy bonita Nada más que empezó A trabajar En una secretaría Conoció secretarias Y empezó a tener Una relación Más adelante ¿Es cierto que ustedes No comen muchas veces Porque ella Se gasta el dinero De la comida En aparentar Con sus amigas? Es cierto Señora Laura Sí Yo les doy el gasto Y a veces Hay mucha comida Hasta frijoles Ay, ojalá A mí me gustan Los frijoles ¿No es cierto? No tiene nada malo Salsa, ¿no? Salsa y O sea, tortillas A ver, ¿qué pasó? Estamos dormidos acá No hay público acá ¿Qué pasó, señoras y señores Del mundo querido? ¿Qué pasó? Vamos a darles No sé Alguna música, señores Para que despierten Estamos dormidos Vamos Despefaces ¿Qué pasa acá? Dios mío Estamos todos No sé O no han comido O no les han dado nada ¿Qué pasa? A ver, que el público Me diga cuál es el problema ¿Qué pasa? No les dan de comer No les dan nada ¿Los tratan mal acá? No Ok Pareciera que los tratan mal Porque no veo Aquí que nadie Reaccione Ante lo que estamos escuchando Muy bien Acá Gracias, señora Gracias por ayudarme Tenía que ser mujer La señora Muy bien A ver, explícame Un poquito Con detalle Tú dices que ahora Tu hija es igual Que la madre ¿Por qué? Porque Aparenta lo que tampoco no es Ella también quiere ser Lo mismo que su mamá Quiere vestirse igual Quiere lucir la misma ropa El mismo vestuario Quiere los zapatos Dices que tú has perdido todo Prácticamente Sí, yo he perdido todo Yo tenía una ferretería En lo cual Ella me ha llevado A la ruina hasta abajo Todo ¿Por qué? Todo Todo lo he estado vendiendo ¿Por qué? Por darle lujos a ella Que no lo tiene Muy bien Ella prácticamente Te llevó a la ruina Y ahora tu hija Dice que tú eres su chofer Sí Porque se avergüenza de ti Yo he ido a la escuela Para ver las calificaciones Y con señas me dice Ya es mayor Ella está en una Prepa ¿En qué está? Porque tiene como 25 años Y que ella dice Que se avergüenza de ti Sí, se avergüenza de mí Diciendo que yo Soy su chofer Y me detiene Y me dice Que no me acerque Muy bien Por otro lado Muy bien Ahora sí estamos Yo lo voy dirigiendo Yo lo voy dirigiendo Muy bien Este A ver, cuéntame Ahora Mónica entonces Hace lo mismo que su mamá Pero además Le ha mentido a su novio Que tú le pegas a ella Sí Anteriormente Anteriormente Hubo un embarazo De seis meses En lo cual Ella deseaba Mi esposa Dijo que no era una Mi hija deseada Y yo en cambio Yo ya la quiero Es mejor mi hija Es lo que da uno Por el hijo ¿No? Pero ella Uno da la vida Por los hijos Muy bien Ella le ha dicho que no Pero qué dice la bruja Adelante ¿Qué dice? Adelante Cuando uno tiene mucho dinero Así como yo Se puede gozar De muchas comodidades Mi padre dice Que no tenemos nada Pero la verdad Es que lo hace Porque hoy en día Hay mucha delincuencia Gracias a Dios Encontré a una persona Que le gusta la buena vida Como a mí Porque ya no soporto Vivir con mi papá A ver, a ver, a ver ¿Esa es la esposa? ¿Y dónde está la esposa? Ok, que pase la esposa Adelante Por favor ¡Que pase la esposa! A ver Bienvenida Adelante Muy bien A ver ¿Qué es esto de aparentar Y de vivir De verdad Yo conozco un montón de gente Que es impresionante Come flejola y eructa pavo Decíamos nosotros Porque en serio Se hacen como que son Las divinas Las reinas Y no tienen ni dónde Caerse muertas Porque si la plata No es lo importante En la vida Hay cosas mucho más importantes Que tener o no tener Porque usted Alardea lo que no tiene Pero si lo tenemos Señorita Laura No es cierto Laura No tiene nada Muy bien Es mentirosa Está enferma Él es alcohólico Él es alcohólico Mira, yo Para empezar te digo La gente que yo conozco Que tiene algo Nunca la ardea Es la gente más humilde Que puede haber La gente que Que no tiene Porque yo tengo Porque yo tengo Porque yo tengo Usted está maleducando A su hija No Le está llevando Por un camino De la frivolidad Que lo único que hace Es avergonzarse De su padre Y decir que es su chofer ¿Qué es eso? Porque va a la escuela Todo mugroso Al lugar de que se pase Pero si es la forma De mi trabajo Yo me dedico A lo que es A la remodelación De las casas Yo a veces ando Sucio por de grasa Porque tengo que andar Arreglando plomerías Electricidad Bien Me dicen que tenemos Que una pequeñísima pausa Pero señora Uno no vive De las apariencias No aparentamos Hay que ser feliz ¿Por qué? ¿Por qué enseñarle A su hija? Ahora se va a casar ¿Con quién se va a casar Su hija? Con su novio Con su novio Espérense Ustedes no saben Lo que yo he averiguado Vamos a una pequeña pausa Más adelante Un hijo que es igual De desobligado Que el padre Explotan a la mamá Y no saben A dónde se gastan La plata Pero ahora Ahora lo vamos a saber Pausa y volvemos No se muevan Regresamos Regresamos Por ayudarnos A dar lo mejor Laura Tú estás pendiente De todos Laura No sé Para cómo no sé Yo creo que los frejoles No están nada mal Simplemente Tú dices que ella Vive una vida Que no es Y por eso Según él Tú lo has hecho Que ha perdido Todo su dinero Ella no tiene nada Ha quebrado Por tu afán De hacerte La que tienes Pero si lo tenemos Señorita Laura Si tenemos dinero Él siempre dice Que no Pero si lo tenemos Yo no sé Por qué dices Estas mentiras Ya estoy endrogado Yo de todas las tarjetas Que tengo Dilele a la señorita Laura Que si tenemos Él dice Que tú le haces Gastar en médicos Cuando no gastas En médicos Que alquila carros Para decir que tienes carros Dice que finges Que un hombre Ay Uy cuéntame Que mandaban flores Mira señorita Laura Lo que pasa Que a veces Yo recibía Recibía Ella recibía regalos Ajá Hacía una para mandar Que esos regalos Se los mandaba otra persona Un hombre Para que tú Una vez Una vez me encontré yo Haciendo que hacer En la casa Y encuentro notas De nombre de ella Bien O sea Ella misma Se mandaba Sus propios flores Claro Oiga pero yo voy a hacerte Lo mismo Cristian Suárez Está interesante Ese men Uy está interesante Mentira Es mentira Está bonito Voy a hacer que me manden flores En serio Estelita Voy a decir que me manden flores Es que si he tenido pretendientes Ay claro yo también Sí he tenido Ay yo también tengo muchos pretendientes de dinero Ay señora por favor Tú por qué le has mentido Hay una cosa muy grave Porque lo que tú has hecho es grave Grave Esto quiero que me lo explique Silencio No me hagan gritar Porque después la voz se me va O sea Tú estás Tú quieres Casarte Pero antes de casarte Tú tienes un odio hacia tu padre Porque ella Te ha dicho una serie de cosas de él Pero ella te ha mentido ¿Por qué una madre Estela Vamos a hacer la pregunta Y luego de la pausa Me la contestas ¿Por qué una madre puede ser tan mala De decirle a su propia hija Que el padre no la quería Que el padre la maltrataba Y cosas horrorosas Que la quería abortar Que no son ciertas ¿Por qué? Vamos a la pausa Y luego Ella se va a casar Daniel está acá ¿Estás segura que te vas a casar? Sí Y él tiene que pagar lo de la boda Sí Él tiene que pagar lo de la boda Oye ¿Y tú eres por qué eres tan tonto? ¿Por qué no la mandas a rodar? Ya la mando No 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 Tú Tú porque te quieres Vamos a una pausa Conoceremos a Daniel A mí una hija mía Me viene con estas pretensiones Yo de los pelos La mando a trabajar Y a lavar pisos Pausa y volvemos No se muevan Regresamos Pero no es tonto Laura Nos llenas de orgullo y pasión Laura Nosotras te damos las gracias Por ayudarnos a dar lo mejor Laura Tú estás pendiente de todos Laura Nos llenas de orgullo y pasión A ver Esta falta de respeto Esta falta de respeto tuya Me parece realmente vergonzosa Y que usted le permita a ella Que le falte respeto a su padre Por nada del mundo Ni siquiera Si usted estuviera separada De su marido Usted debería permitir Que su hija le falte respeto ¿Ok? Lo más importante Es que los padres Estén unidos en la educación Y que los hijos respeten Al papá Y a la mamá Señora Estela ¿Qué hace de una mujer Una mitómana? Bueno La mitomanía es algo Muy muy grave Laura Es una de las primeras Vamos a explicarle al público Mitómana es una persona Que miente compulsiva Exactamente Que miente constantemente Que se crean mundos alternativos Como la señora Es el primer grado de psicopatía Es algo de verdad Sumamente grave No lo podemos Soslayar No podemos decir Ay bueno Es que es mentirosita La persona No, no, no Es algo de verdad Muy muy grave Y el hecho de que la señora Hable tan mal De su marido La hace Muy feo En frente de su hija Ser una persona Completamente incongruente Porque entonces ¿Qué es lo que le está enseñando A su hija? Además de mentir Le está enseñando que Pues hay que estar Al lado de una persona Dañina Entonces es Exactamente Encima de todo Es ella Muy incongruente Dentro de toda Toda su vida Es una persona Que está muy enferma Laura Y necesita mucha ayuda Si es que la quiere Muchísimas gracias Estelita Y ella dice Que está de novia Que se va a casar ¿Verdad? Si ¿Y ya se fueron De luna de miel Previa a Acapulco? Si Pensaba deprimida Y me llevó No hay mejor lugar A mi me encanta Aunque también En muchos lugares Puerto Vallarta Es una belleza Cancú Playa del Carmen Tulu Un aplauso Para todas las playas Que hay acá Maravillosas Muy bien Dime una cosa Tu te vas a casar con el Si ¿Y por qué permite Que le falta respeto A tu padre Y que quiera pegarle A tu papá? Porque él se lo busca Porque él me pega Ella le ha contado De que yo Él me pega Que yo Eres mentirosa Oye No soy mentirosa Oye Estelete es loca Mentirosa Dice que el papá Le pega El papá no le pega Si cuando estaba No le ha tocado Yo no le he tocado Que ahorita De grande No le ha tocado Cuando nos tomamos Si es cierto Muy bien Vamos a conocer Al desgraciado Que se atribe A levantarle la mano Al señor Que pase el desgraciado 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 Buenas tardes O sea que tú eres El novio de la señorita Así es Bastante mal Bastante mal Usted que es viejo A ver, a ver, a ver Usted es bastante mayor, ¿no? No, para nada Unos diez añitos nada más ¿Diez añitos nada más? Poquito, poquito Es una persona madura Siéntate Un momento Gracias ¿Por qué le falta El respeto al señor? Porque ella la maltrata, Laura ¿Y usted cómo sabe Que le está diciendo la verdad? Porque ella me dice Yo confío en ella Sí, me maltrato Ah, tú confías en ella Claro ¿Y si te digo que es una mentirosa? No, ella no dice mentiras La gente La gente de nuestro nivel A ver, cuéntame No dice mentiras No, la verdad Tiene más cara de ratero Que nada La gente de su nivel No dice mentiras La verdad La gente de nuestro nivel No dice mentiras A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver Excuse me Me voy a poner yo también Bien estúpida ¿De qué nivel, papito? Hello Nivel socioeconómico Me está volviendo fresa Fresa, fresa, fresa Te dice, ¿no? Del dinero De nuestro nivel socioeconómico ¿Y qué pasa con la gente de tu nivel? Cuéntame Porque como yo soy De abajo Es así bien naca Se dice una grosería, ¿no? Sí No es grosería Como yo soy bien naca, naca Quiero que me cuentes Pero yo también quiero ser fresa ¿Quieres ser fresa? Sí Quiero ser fresa No, cualquiera Cuéntame Cuéntame ¿Cómo se hace para ser fresa? No, cualquiera Para ser fresa ¿Qué hago? Cuéntame ¿Qué hago? Con el dinero Quiero viajar Con el dinero Compar en buenos restaurantes Vestir bien ¿Qué más? Comprar en tiendas de marca Ay, no me digas Así es Así es Nos vamos a San Diego A San Diego Ok Ay, bien aburrido su mundo Yo prefiero ser naca Tomar mi tequila en el suelo y vestirle, ¿verdad? ¡Qué aburrera! Además, ahora el señor es un mediocre. El señor es un mediocre. Es un jodo. Silencio. Tú lo engañaste a él y le hiciste creer que ustedes tienen plata. No tenemos. No tiene. Ellas tienen dinero, la verdad. Ellas sí tienen dinero. No tiene. ¿Por qué le ventes? A ver, a ver, a ver. ¿Por qué le aguantas a estas dos, oye? Ya las voy a dejar. Por eso me vine a hacer para que me ayude y las vamos a dar. No, no, no. Su novio tiene cara más derratero que nada. Usted tiene cara de pobre. Usted tiene facha de cordiosero. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Más respeto en este set que el señor es un caballero. ¿Ok? Pero pobre. Será un caballero, pero pobre. Perdón. Más vale ser pobre, pero honrado, que es ser rico, pero corrupto. ¿Ok? Además, pobre no es escudo. Ya se va. Es escudo con su esposa. El hábito, silencio. El hábito no hace al monje. Es escudo. Nada que ver. Conoco gente. Te digo, por ejemplo, fíjate, mi padre que tenía una constructora, se vestía muy humildemente, le encantaba, y había que hasta ponerle la ropa, porque si no se ponía cualquier cosa, porque él trabajaba en la construcción. Y sin embargo, era un caballero. Y ¿sabes qué? Me dio valores, cosas que ustedes no tienen. Porque lo que vale son los valores, no el dinero. Muy bien. Pero también se tiene fecha, también se tiene clase. Ahora me vas a decir clase, mucha clase. ¿Qué edad? ¿A tu edad eres soltero? Sí. Esto se llama glamour. Lo que se llama glamour. No, no, no. A ver, ¿qué cosa se llama glamour? Esto. Eso es glamour. Anda bien vestido. Yo no entiendo a dónde está el glamour. A ver, señor director. Se le fue glamour. Se le fue glamour. Se le fue a la barriga el glamour y acá se le fue el glamour. Pero es glamour. Eso es glamour. Es glamour. Bien. Eso no es glamour, señoras y señores. Eso es grasa, señoras y señores. Glamour. Pero con glamour. Perdón. Grasa, pero con glamour. A ver, ¿ustedes creen que este hombre tan viejo es soltero? No. Sí, sí es soltero. No. Sí, casado a su marido. Soltero el próximo a casarme con ella. Ya le dije, aunque se quiten las velas de los ojos. ¿Quieren conocer la mansión del glamouroso? Sí. Oiga, señor director, es una mansión sasa. Sí. ¿Tú conoces la casa de él? Sí. Ah, no me diga. Sí, hombre, que esté en Miami la casa, caramba. Vamos a conocer la mansión. Adelante. Ahí no vive. Ahí no vive. Eso no es. ¿Eh? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Eso no es. Eso no es su casa. Esa no es su casa. Esa no es su casa. Ahí no es su casa. ¿Qué dices? Esa no es su casa. A ver. Ahí fui a tirar la basura, pasé por ahí, tiró la basura, pasé la droga de la basura. Pasó por ahí, tiró la basura, pero esa no es su casa. No es su casa. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién es Lucero? Ah, la sirvienta. ¿Quién es Lucero? ¿Es la que hace el quehacer en mi casa? Es la que hace el quehacer en tu casa, ¿verdad? Así es. ¿Lucero es tu empleada? Sí. Es la chacha. Ajá. Es la chacha. ¿Ustedes le creen? Sí. Ustedes que se le dicen. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Y vamos a regresar con Lucero. Lucero está aquí. Ella en unos instantes vendrá a decir su verdad, que no es la tuya. ¿Tú sabes que Lucero está aquí? Y bueno, pues ahorita vamos a ver a Lucero. Y luego un hijo que es tan desobligado, señor director, como el padre. Es un ocioso. La madre tiene que mantener al padre y a los hijos y a la maría, a las esposas de los hijos, a los nietos, a todos tiene que mantener. Este es un camarógrafo. Vamos. ¿Qué te pasa, Cristian Suárez? ¿Qué tienes? A ver. Deja de estar mostrando cosas privadas, ¿ah? Las cosas privadas no se muestran. ¿Qué vas a mostrar ahí? No, 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 no. Está mostrando un amigo. ¿Qué te pasa? Es un amigo. No, no, no. Pausa y volvemos. Vamos. Es un amigo. Un amigo. Ay, por cierto, se parece a mi gran amigo Roberto Román. Hoy un beso para Roberto. Yo lo quiero mucho. Vamos a una pausa. Él está en otro canal, pero eso no importa. Pausa y volvemos. Laura, nosotros te damos las gracias por ayudarnos a dar lo mejor. Laura, tú estás pendiente de... Laura, tú estás pendiente de todos. Laura, no soy... Bien, estamos acá rindiendo un homenaje a un hombre dedicado al deporte. Un gran boxeador que ahora a los 70 años se dedica a entrenar. Ha entrenado muchísimos grandes campeones. Y es un honor para mí tenerlo aquí. Él entrena en Lupita, ¿verdad? El gimnasio. Acá está el dueño del gimnasio. Y acá está uno de los chicos que tú estás entrenando, ¿verdad? Sí, claro. Has entrenado muchísimo durante estos años, Enrique, ¿verdad? Sí, en esto empezamos desde los ocho años. ¿Desde los ocho años? Y boxeando y todo. Después, posteriormente, nos hicimos entrenador y luego manager. Y me han contado también que ayudas a muchos chicos de la calle con problemas de drogas. Claro, tenemos algunos anexos que nos mandan gente. Y nosotros, sin ningún interés, únicamente de que salgan a flote de sus problemas de drogadicción. Los apoyas. O los apoyamos. El señor... Claro, también el dueño del gimnasio. Un aplauso al dueño del gimnasio de Lupita. Y, Coel, ¿desde qué edad te estás entrenando? Cuéntanos. Desde los 16 años. O sea, ya tienes cuatro años de entrenamiento. ¿Cómo te va cuando empiezas a pelear? ¿Cómo es? Cuéntanos. Inicié desde los 16 años a entrenar. Nosotros queremos aquí darle un reconocimiento porque en este programa también sacamos casos de héroes, de gente que es un ejemplo y que demuestra que en México hay muchísimos casos de personas que han destacado. Como tú, Enrique, que es una vida dedicada al box. Enrique Morales, briseño por su trayectoria de más de 45 años, dedicado a entrenar a miles de jóvenes mexicanos, inculcando esa dedicación y amor a este gran deporte, el box. Entre sudor, costales y guantes, preparando campeones para la vida, señoras y señores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y, obviamente, le vamos a dar equipos, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesita? ¿Equipos? Mire, en esta cosa del box, tenemos mucha gente. Los guantes son muy caros. Muy bien. Las caretas, las conchas, todo eso. ¿Equipos entonces necesitan? Bueno, sí, cuando podemos, compramos equipos para que nos llamen, pero sí necesitamos... ¿Equipos entonces? Guantes, necesitamos costales, necesitamos peras, costales, todo eso necesitamos... Costales, peras y guantes. Este programa se los va a llevar al gimnasio. De verdad, y es mi respeto. Un aplauso, por favor. Muchas gracias, ¿ah? En algún momento me voy a ver si me puedes entrenar un poquito. ¿Ok? Unas cuantas entrenaditas. Ahí me faltan unas cuantas llavecitas de yúndote. Al señor director. Gracias, que Dios... Un aplauso para él, por favor. Gracias. Muy bien. Y yo creo que estas son las cosas que ayudan a los jóvenes a salir de los vicios, de las drogas, del alcohol, el deporte. Hay que incentivar en todo este gran país el deporte. Y el box es una gran disciplina. Porque hace que uno controle... Todos los deportes hacen que uno controle... Sus impulsos te enseñan a ser disciplinado. Yo cuando era basquetbolista, tienes que comer medido, tienes que tener una vida... Y eso es lo que necesitamos. ¡Un aplauso nuevamente! Y... Así como eso es lo que necesitamos en México, lo que no necesitamos, ni en México, ni en ningún lugar... Son los infieles. Los desgraciados. Aquellos que fingen una cosa y es otra. Tú dices que Lucero es tu empleada doméstica. Es la que hace el quehacer en la casa. ¡Que pase la esposa, Lucero! ¡Adelante! No, no, no. ¿Qué me robaste? ¡No! A ver, a ver. Basta. ¿Qué te pasa? ¿Te cayó el amor? ¡Hombre! Sí, está ahí. Sí, está ahí. Señorita, él me robó, me robó mi terreno que me dieron mis papás. A ver, a ver, a ver, ¿qué te robó él? Un terreno que me dieron mis papás, él me lo robó, me lo quitó. Ve, te dije. Ah, perdón. ¿Hace cuánto tiempo que él es tu marido? Hace tres años. Tres años. Y tú venías a este programa a confesarle, ¿qué? Que estoy embarazada. ¿Cómo que estás embarazada? Estoy embarazada. ¿Por qué no te cuidaste? No, no, no. A ver, a ver, a ver, no, no, no. ¿Por qué era tu empleada? No, 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 no. ¿Por qué no te cuidaste? Muy bien. ¿No decías que era tu empleada doméstica? Pues era que hace el quehacer en la casa a fin de cuentas. Sí, era que hace, pero porque me tienes ahí lavando trastes, haciendo, lavándote la ropa. ¿Sabes lo que te mereces? No, 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 no. ¿Cómo te haces? Te callas la boca porque te agarro, ¿me entiendes? Te agarro yo. Acá la mujer se respeta, ¿ok? Acá a la mujer se le respeta. ¿Tú qué crees? ¿Que la mujer está para lavar? No, papito. Y tú le has robado su terreno, herencia de su padre. Y lo mismo quería hacer con esta tonta, ¿verdad? Quería robarle creyendo que tenía plata, pero no tiene ni dónde caerse muerta. No, yo sí tengo dinero. Ella tiene dinero. No tiene ni dónde caerse muerta. Ay, esto es un medio. Mira. Momento. Miren a dónde vive la rica. Adelante. Silencio. Eso no es ninguna deshonra. Eso no es nada malo. Malo es esta cochinada de estar engañando a una mujer, de embarazar a una mujer y decir que es su empleada. Eso no es algo malo, ¿ok? Uno tiene que sentirse orgulloso de lo que es, de sus raíces, de su origen. Uno no puede sentirse lo que no es, señora. Eso me enseñaron mis padres, que vinieron de Italia sin un centavo. No tenían ni para comer. Y mi abuelo era carnicero. Y jamás me avergoncé de mi origen, porque mi padre se rompió el lomo y llegó a ser el mejor ingeniero de Latinoamérica y de Europa, ¿ok? O sea que no hay que avergonzarse de la pobreza. Hay que avergonzarse de la falta de valores, ¿ok? De eso hay que avergonzarse. No de eso. Se burle de uno. Mucha gente se ha burlado de mí. No pone a ser agachado la cabeza. No, 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 no. Inmediatamente, que la voy a internar. Adelante. Y acá está también Rosario, que está, y que es la vecina señora suya, la comadre, la que nos ha revelado todo. Que vaya adelante, por favor. Y tú, ¿qué vas a hacer, mi reina? Ven acá, tú quieres que yo te ayude, obviamente, ¿no? Sí, señorita Laura. Yo no más quiero que se largue de mi casa. Quiero que me deje en paz. Ella, él... Él me maltrata. Nada más tiene un solo traje, nada más quiere que se lo lave diario para que se lo ponga. ¿Ve tu traje? No, 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 no. ¿Ve tu traje? Creo que anda bien tarde, quiere que se lo lave a las 12 de la noche, una de la mañana, para que se lo ponga al otro día. ¿Ve tu traje que está el único... No tiene ni cartera, no tiene ni para una cartera. Ella no merece más la hogar. O sea que llega a las 12 de la noche y pretende que tú le laves el traje. Ahora, el día que le lavé el traje, el día que le lavé el traje, le encontré que se fue a Acapulco. ¿Se la llevaste a tu novia Acapulco? Me llevé a mi novia Acapulco. Con la plata de ella, ¿verdad? Sí. ¿Es un negocio, Laura? ¿Es un negocio y no tenía que convertir? Ya no le dejen de comer a este. ¡Que me lo saquen a este! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! Mediótris. ¡Mediótris, pobretones! Y bien, yo quisiera que pases con Estela, que esta niña también quiero que hable contigo, por favor. Claro, por supuesto. Adelante. Y el señor, ¿qué va a hacer con estas dos, ah? Charlas para afuera. Muy bien, si hoy día no le piden perdón, se van. Se van de su casa, así de simple. Anda con ellas, por favor, y vamos a conocer el drama de Azucena. ¡Su marido y sus hijos la explotan! Una pequeña aclaración quiero hacer, una pequeñísima. Todo el mundo está diciendo, señor productor, que me he operado la cara, que me he cortado. Acá no hay corte por ningún lado, no hay corte por ningún lado, por ningún lado. Yo no me he hecho cirugía, no me he hecho nada. Sí me ha puesto plasma en toda la cara, ya les voy a contar. Vamos a hacer un programa de los problemas con la cirugía y de los adelantos. Plasma es que te sacan sangre, sacan tu plasma, el doctor Otto Cedrón en Perú, le mando un beso desde aquí. Te sacan el plasma y te lo ponen en todo. Te duele como diablos, pero te rejuvenece. Y encima me he engordado tres kilos. He estado comiendo como una vaca y me he subido de peso. Y por eso la cara se me ve mejor, porque parecía la momia Juana tan flaca. Claro, la momia de Guanajuato, pero ahora que me he subido hasta me ha salido por acá. Me ha salido. Pero, sí, de verdad. Es que, les cuento, a mí Argentina me incentiva. Argentina me hace sentirme más guapa, no sé. No sé qué tienen los argentinos. Muy bien, muy bien, muy bien. Me siento... No, no, no muestres. ¿Estás mostrando? Acuérdate con quién duermes en la noche. Y lo que te puedo cortar. Digo, no he dicho nada malo, he dicho cortar nada más. He dicho en general, término genérico. Deja de mostrar fotos, oye, ¿qué te pasa? Interesante, los besos, los besos, ¿cómo te lo dan en Argentina? ¿Quién la agarra? Aquí. Ve una mano ahí en tu cuello, no sé. ¿Una mano en mi cuello? Sí. ¡Vamos con Azucena! ¿Qué dice Azucena? Adelante. Lo que yo he vivido, ni un animal lo aguantaría. Trabajo como burro para mantener a mi esposo y a mis hijos. Ya estoy harta. Y ellos como reyes. Ay, hijo, ayúdame, por favor. Me está doliendo mucho la espanta, hijo, ayúdame. Ahorita no puedo, pa. Húchame una cáscara con mis amigos. No levanta ni un papel, par de holgazanes. No. ¡Que pase Azucena! Adelante, Azucena. ¿Por qué permites que abusen de ti, tu marido y el holgazán sinvergüenza generado de tu hijo? ¿Por qué permites eso? Yo no entiendo realmente. Encima tu hijo tiene mujer, ¿verdad? Tiene bebé. Sí, señorita. Y tú tienes que mantenerlo. Sí, por tonta, señorita. ¿Qué pasa, cuéntame? Señorita, fíjese, mi esposo toda la vida me promete que va a buscar trabajo, que va a buscar trabajo, pero no lo hace. No lo hace, señorita. Tengo cinco hijos, pero siempre yo los he tenido que mantener, señorita. Tengo que andar trabajando con las vecinas a lavar sus trastes. Me regalan comida para mis hijos. Y llego a la casa y él quiere. Lo primero que quiere es que yo le dé de comer. Aunque nada más tenga para mis hijos. El más pequeño de mis hijos. Encima tienes un problema único con hidrocefalia. Sí, señorita. El más pequeño. Él cuando nació, nació con su cabecita gigante, muy gigante y aguada. Tenía agua. Agua en el cerebro. Nosotros te vamos a ayudar con este caso. No te preocupes, mi reina. Tu hijo y tu esposo. ¿A dónde están los desgraciados? Que pasen, porque los quiero agarrar de los pelos. Pausa y volvemos. No se muevan, revocamos. Estamos en el p***o. Que pasen los desgraciados. A ver, ¿qué es esto? Que la señora tiene que trabajar Y ustedes dos no hacen nada A ver, tremendo ocioso Con el peinado de Peewee ¿Está con tu peinado, Peewee? No, no hace nada, nunca he hecho nada Muy bien A ver, ¿qué haces peinándote como... ¿Cómo se... no puedo decir? Hay muchas palabras que no se pueden decir ¡Pájaro loco! ¡Pájaro loco! En lugar de ayudar a tu madre A tu mujer No la mantienes ahora a tu mujer Acá dice que no la mantienes No, señorita No, no, señorita No la mantienes Cuando se enferma el niño Yo tengo que darle para las medicinas a la muchacha Yo le tengo que dar a la muchacha Se la pasan cumbiendo Tenemos las imágenes ¡Pándamelas atrás! Las imágenes de estos dos ociosos Que duermen viendo televisión todo el santo día Sí, señorita Sí Quieren que yo sea su gata de los dos De los dos Yo les tengo que servir Hasta un vaso de agua en la escuesta No, no Muy bien O sea que no te sirve nada No, no Le da pereza hasta hablar a él Sí, señorita Dios mío Que pase la esposa, por favor Karen dice que él trabajaba Pero ¿en qué se gastan la plata? Porque yo ya averigué en qué se gastan la plata, señora No se muevan de su televisor Porque yo ya sé en qué se gastan la plata Siéntala ahí Ven, dame un beso, princesa O sea, tienen un bebé ¿Verdad? Sí ¿Cómo ha cambiado aquí tu marido? Antes se mantenía ¿Y ahora no trabaja? No, ahorita no Dice que no encuentra trabajo Ah Está difícil la situación, señora ¿Y cómo ella trabaja y tú no? Ella está fuerte Tiene que apoyarla Fuerte, muy fuerte Yo no te voy a agarrar Si ni tú ni tu pan no me dan nada Yo no te voy a agarrar Dámelo Es que tiene que apoyarla Tú eres un holgazán Lo único que sabes es estar echando Echando ahí en la cama Muy bien Ahí estás echado Mira que estoy viendo atrás Atrás de mí Ahí te veo echado en la cama Estamos descansando Llegamos de buscar trabajo Llegamos, acabamos de llegar Ellos descansan de ir a buscar trabajo Y si uno se cansa No encuentra y se cansa uno Encima tú les das dinero Sí Que para sus papeles Que para sus fotos Necesitamos pasaje Para ir a buscar trabajo Que para sus pasajes Y regresan sin nada Me dijo señorita Yo tengo que ir ahorrando de poquito Porque mi niño está en tratamiento todavía Pero se me desaparecen El dinero señorita Y nadie lo ha visto Pero es que miente Nadie lo vi No, no miento 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 Hasta tus zapatos te compran Porque dicen que la presentación Es mucho para un trabajo Y también lo presentable Tú también Dices que tienes que ir presentable Ahí están echados en la cama De tal palo tal astilla ¿Verdad? Él ya lo puede Ya que lo comprenda Mi mamá también ¿Cómo no va a poder? ¿Y tú no puedes? Tú tienes que apoyar a mi hijo No te ha dado cuenta A ver, uno por uno A ver, uno por uno Dice que no encuentra trabajo Para dejar el ojo ¿No? Es que no comprende, mi mamá No es tan fácil Que salir y se van a dar trabajo Ah, no comprende ¿Y por qué ella tiene que trabajar Para mantenerlos? Tiene que echarnos la mano Pero a mí me han contado Que ustedes se la pasan De una tal rosa No, perdón, perdón, perdón Perdón, no ¿Una señora que hace apuestas? ¿De qué apuestas habla? ¿De qué apuestas habla? ¿Me han dicho Que hay pelea de gallos? No, por eso ustedes se van a hacer dominar No, que van a buscar trabajo No, que van a buscar trabajo ¿Pero y qué hacen Buscando trabajo En un lugar donde apuestan Para la pelea de gallos? No, no, que no Es mentira Es mentira A ver, a ver, cuéntalo Es que es mentira eso Ah, mentira No, 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 no Pero si dice Que debe cinco mil pesos La señora Ay, sí Es mentira Es mentira Todo es mentira Todo es mentira ¿Todo es mentira? Todo es mentira No, todo es mentira Todo es mentira También es mentira Que tienen A ver, a ver, a ver También es mentira Que tienen novia por allá No, o sea ¿Qué pasó con mi esposa? ¿Qué pasó? ¿Verdad? ¿Qué pasó? ¿Cuál novia? ¿Qué pasó? ¿Verdad? ¿Cuál novia? ¿Verdad? Primero que pase la madre Que pase Rosa La madre Adelante A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, Rosita Bienvenida Ella tiene Pelea en gallo ¿Verdad? Sí, la voy Vendo muy enojada ¿Cuánto te deben ellos? Me debe diez mil pesos ¿A diez mil? Y aquí estamos Perdón Tú me la brindaste Por diez mil pesos Yo te he dicho Aquí está Aquí está No Y tú A ver, a ver, a ver Acá está Buen agente 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 Muy bien ¿Hace cuánto tiempo Que van a las peleas De gallos ellos? Ya tiene como dos años Señora Talabra Y cada que va Cada que va Me pide Y me pide Y me pide dinero No es justo Yo por buena agente Me presto Porque me dice él Que tiene su hijo malo Que necesita Que necesita dinero Muy bien Y yo le presto Y me dice Pero, pero, pero Esa es mentira Miren a los dos ociosos Durmiendo ahí Esa es mentira Y yo en el hotel Perdón Señora ¿Puede dejarme Dirigir el programa? Gracias Le ruego Déjeme dirigir el programa Muy bien ¿Están cansados, verdad? Sobre todo tú Porque Porque tener de amante A una chica de 18 años Debe ser bravo ¿Verdad? Es mentira Es mentira Tú sabes Perdón, perdón Mamita El hija es casado Esta es su esposa Tu hija es su amante Sí ¿Qué pasa el amante? Ahí está Ahí está Yo les he sacado Yo les he sacado dinero Yo les he sacado dinero A la chica de 18 años ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué? No Por favor ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué me mentiste? Él no dijo Que su hermana había nacido Con agua en la cabeza Y que recién nacido Que lo habían operado Y que ese dinero Yo le he dicho ¿Él te da dinero Para tu hijo? No señorita Al contrario Yo lo tengo que vestir Yo lo tengo que pasar Que salga Esto desgraciado Fuera 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 Muy bien Yo no sabía Yo no sabía Yo no sabía De qué trato A ver Ven acá No grites No me grites Ven acá No llores Princesa Me quitaba mi dinero Deje de gritarla Y háblele A los hijos Se le habla No se les grita ¿Entiendes? Muy bien ¿Tú te enamoraste de él? Sí Estaba enamorada Como una tonta Señorita Laura Pero a uno le pasa Se vuelve estúpida Tan idiota Se pone uno Es verdad Es verdad A mí me ha pasado también En algún momento Me he puesto bien Bien tarada Me he puesto Hasta que desperté De la estupidez Cuéntame Ya no Ahora ya no A los hombres No hay que Adorarlos No, no, no Hay que tenerlos así Como perritos Detrás de uno Cuéntame Es verdad En serio Uno tiene que ser Coqueta a cualquier edad Tú eres una chica Joven Hermosa No debes estar Con hombres casados No, pero yo no lo sabía No sabías No Yo lo conocí Una vez Como mi mamá Trabaja En lo del palenque De gallos Pues yo ahí lo conocí Y él me Pues ya lo hablé Nos tratamos Muy bien Pero ahora ya no vas A seguir con él ¿Verdad? No A todos ellos Les vamos a dar Apoyo psicológico Estelita Cuántos tenemos 30 segundos Ya mañana les contamos Qué pasó Con las mentirosas Un beso Que Dios los bendiga Y les vamos a traer Una profesora De table dance Que Dios me los bendiga Hasta mañana Gracias Besos Gracias Gracias a ti He cambiado mi vida Gracias a ti Ahora soy lo que soy Porque aprendí Gracias a ti Gracias a ti